Hola, bienvenidos a Zoom Expansión. A todos nos ha pasado alguna vez ir a sacar dinero de un cajero y aunque parezca que todo ha salido bien, nuestro dinero no salga. Pues bien, la Guardia Civil ha alertado de que detrás de un posible mal funcionamiento de un cajero puede haber un intento de robo y nos indica en qué tenemos que fijarnos para saber si un cajero ha sido manipulado. Por ejemplo, si el teclado está flojo cuando pulsamos las teclas, lo más probable es que sea falso y que los ladrones hayan puesto un dispositivo para leer los datos de su tarjeta. Si la ranura por donde introducimos la tarjeta es demasiado voluminosa, puede significar que hay un skimmer, una técnica que utilizan para clonar nuestra tarjeta copiando la banda magnética. Por el contrario, si la ranura es demasiado floja o está bloqueada, podría haber un lazo libanés, un dispositivo que modifica las rendijas por las que sale el dinero para que los billetes se queden adheridos. Nosotros no podemos cogerlos, pero los ladrones sí. Además, es muy aconsejable que antes de marcar sus claves en un cajero se fijen bien en si hay gente alrededor mirando o esperando una distracción para llevarse su dinero. Y recuerde, si usted ha realizado una operación en un cajero y su dinero no sale, no se vaya del cajero. Llame a su banco y espere instrucciones. Muchas gracias por seguirnos. Nos esperamos en el próximo Zoom.